Regresa, queremos saber de ti, de tus proezas. Mi nombre es Gilbert Salas, soy biólogo egresado de La Javariana del año 96. Mientras viajábamos con mi esposa para hacer un libro de arañas de Colombia, nos dimos cuenta que la gente conocía muy muy poco de los invertebrados y los vertebrados con los que conviven y quisimos hacer algo diferente para que la gente tuviera contacto con esa parte científica que los rodea en su vida cotidiana. La idea de BioKingdom surgió de suplir esa necesidad de un contacto de la gente común con la parte científica y a través de juegos montamos una empresa que establezca ese lazo, ese link entre la parte científica y la gente común. Siempre es importante que en la parte científica exista un contacto de la gente con lo que está estudiando y en este caso es una buena forma que los estudiantes tengan contacto con los animales y la fauna de Colombia a través de juegos. Se vuelve algo táctil. Las ludotecas son un nuevo concepto que vamos a lanzar el próximo año y incluye dos tipos de juegos, uno de ecosistema y uno de biodiversidad. Los juegos de ecosistema le van a permitir al estudiante ver cómo funciona un ecosistema con depredadores, con presas, crecimiento de los animales y la parte de biodiversidad va a mostrarles toda esa inmensa cantidad de animales que hacen parte de nuestra fauna. Toda la información de contacto pueden encontrarla en www.biokingdom.com.co Ahí están los correos electrónicos de contacto, los teléfonos y pueden encontrar muchísima más información de nuestro proyecto. Reúnete, es una excelente oportunidad para los javerianos egresados demostrar su emprendimiento y tener una alternativa de publicidad y darse a conocer. Regresa con tus sueños nuevos y con tu experiencia.